Es que no estoy grabando, ¿podrías volver a empezar desde donde dices, Cristian, desde el corazón de Tuluá? No, no es, no es exageración, es que no grabé. Puede ser dentro de ocho días o... Aprovechando que me di cuenta rápido. Dale hermano, no hay problema, no hay problema. Entonces les cuento, Cristian desde el corazón del Valle del Cauca, de la ciudad de Tuluá. Actualmente hago parte del grupo de Transformando Likes en Ventas de Brasil para Colombia. Con Transformando Likes en Ventas lo que hacemos es ayudar a pequeños empresarios a vender más, apoyados en sus redes sociales, entendiendo muy bien quién es su mercado y entendiendo cómo conectar en online y en offline con sus clientes o con su mercado objetivo. Además apoyo al Web Congress para el Valle del Cauca, dirigiendo los seminarios que se realizan en el Valle del Cauca y claramente pues con una nota de estudio en temas digitales. Agradezco la invitación del maestro Oscar, que es uno de los grandes referentes de este tema a nivel nacional, sin duda alguna, uno de los grandes conocedores. Y además creo que son muy afortunados de tener hoy a una persona como Oscar ahí con ustedes. Entonces les cuento un poco de qué vamos a hablar hoy. Hoy lo que les voy a mostrar básicamente es qué están formando Likes en Ventas y cómo a través de las redes sociales, con bajo presupuesto, ustedes como profesionales del marketing o como empresarios pueden generar más ventas, haciendo un trabajo optimizado específicamente antes de llegar a medios digitales. Entonces, este es Eduardo Carvalho. Eduardo Carvalho es el socio mío. Vive en Brasil, en el sur de Brasil. Es la persona que lidera y que desarrolló la metodología de Transformando Likes y es la persona con la que trabajo de la mano en proyectos para varias empresas y microempresarios acá en Colombia. ¿Qué estamos hablando de redes sociales hoy? Bueno, básicamente vamos a hacer un paralelo a lo que está pasando en Brasil, que es, digamos, el líder en tecnología y en marketing digital de Latinoamérica. Después, por supuesto, estamos el resto de los países, pero sin duda alguna, después de Estados Unidos, después de Europa, si miramos para acá, para Latinoamérica, sin duda alguna, el monstruo del tema del Brasil. El secreto de las redes sociales realmente está fuera de las redes sociales. A veces pensamos que estar en redes sociales se trata de aprender a optimizar y a manejar muy bien una herramienta, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea Twitter, ya sea la herramienta con la que ustedes estén trabajando, pero lo más importante es entender qué es lo que está pasando fuera de las redes sociales, que somos nosotros, que somos las personas, cómo nos comportamos, qué consumimos, dónde estamos, a qué nos dedicamos. Ahí es donde realmente tiene fuerza el proceso de las redes sociales. Uno de los enfoques principales en los que trabajamos nosotros es crear identidad para que podamos conectarnos como marcas con las personas a las cuales pretendemos venderle o promoverle nuestro producto o servicio. Creo que es la fase más importante, el entender cómo nos diferenciamos, cómo realmente el mercado nos va a valorar a nosotros y qué es lo que el mercado va, de alguna manera, a diferenciar entre el resto de productos que hay en el mercado y lo que estamos haciendo nosotros como marca o como profesionales. ¿Cuál es el contexto real de lo que está pasando? Vamos a ver un poco el contexto de algunos datos que pasan entre Colombia y entre Brasil. De alguna manera, Brasil es un ejemplo para que nosotros aprendamos de lo que pasó ya en Brasil. Si lo vemos de una manera contextualizada, lo que está pasando en Colombia ya sucedió en Brasil a título de marketing digital, redes sociales y demás, ya sucedió en Brasil hace tres años, cuatro años. Entonces, hay muchas formas y muchas curvas de aprendizaje por las cuales ya pasaron que es lo que nosotros estamos vinculando al país para que, de alguna manera, esa curva de aprendizaje en temas digitales la aprovechemos de una mejor manera y seamos mucho más productivos, entendiendo que los medios digitales, al fin y al cabo, son un gran negocio de publicidad digital y que los ingresos de Facebook y de Google, que son del 98% en inversión publicitaria, pues que nosotros finalmente tratemos de aprender cómo optimizar eso y que no dejemos todo el dinero para ello, sino que finalmente entendamos cómo hacerlo bien para que optimicemos las inversiones que estamos haciendo en digital. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, estos son algunos de los datos que están aconteciendo hoy. Más de 140 millones de usuarios están activos en redes sociales en Brasil, mientras que en Colombia tenemos 34 millones de usuarios activos en redes sociales. Estas son cifras de We Are Social de 2019, que es una de las plataformas que se encarga de hacer este tipo de estudios tan importantes, entendiendo que en Brasil es un país de 210 habitantes, más o menos, millones de habitantes, mientras que acá tenemos 34 millones de habitantes. La audiencia publicitaria, 129 millones de brasileros están conectados en Facebook, mientras que acá vemos 2 millones de, 32 millones de colombianos que estamos conectados y que somos parte de una audiencia publicitaria. ¿Cuáles son las principales redes sociales o las plataformas que hoy de alguna manera están sirviendo para que las personas estén conectadas? Pues en Brasil, la primer plataforma como seguramente en el mundo, una de las que más visitas y más conexión tiene es YouTube, después está Facebook y después está WhatsApp, que si bien hoy no está catalogada específicamente como una red social, hace parte del ecosistema de redes sociales que actualmente tiene Facebook. Si ustedes lo saben o si no lo sabían, pues Facebook es dueño de Instagram, la propia Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Y de alguna manera tenemos que comenzar a pensar que las redes sociales hoy ya no existen. Lo que existen son herramientas de marketing porque esto comenzó de alguna manera con una dinámica pensada para llegar a este momento donde todo fuera una herramienta que les pudiera generar a ellos ingresos pero que nos permitiera a nosotros también utilizarlas como herramientas de marketing y que pudiéramos aprovecharlas al máximo para ser mucho más competitivos, para de alguna manera democratizar el proceso de marketing y además para conectarnos de una manera mucho más eficiente. YouTube, entonces en Brasil y en Colombia es la primera red social, después está Facebook, posteriormente está WhatsApp, como les decía, si hoy no está catalogada como red social, es una herramienta que precisamente va a... Entonces, después en ese crecimiento está Instagram con un crecimiento brutal tanto en Brasil como en Colombia también. Creo que es una de las redes sociales que es la que más crecimiento ha tenido en los últimos años y además que hoy las nuevas generaciones de alguna manera están mucho más enfocadas a este tipo de redes sociales donde le está generando niveles de experiencia mucho más amplios. A míralos allá arriba, encima. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. En el mundo corporativo, hoy, dentro de lo que hablamos con marketing digital, sale el foco principal y una de las preocupaciones más grandes de los empresarios, de los consultores, de los profesores de marketing es ¿Cómo carajos vamos a generar leads? ¿Qué hacemos para tener personas calificadas? Un lead es una persona calificada que de alguna manera entra a una fase caliente para que yo le pueda promocionar o vender un producto o servicio. Entonces, este es el primer foco que tenemos y este es el gran problema que tenemos la mayoría de las veces porque no sabemos, estamos tratando de conseguir estos leads, estamos tratando de conseguir estas personas que están calificadas para que nos compren a nosotros, pero al fin y al cabo cuando los tenemos en la mano el empresario tiene un gran problema y es oiga, tengo este lead, tengo esta persona que se presume que me va a comprar pero yo no sé hoy qué hacer con él, no sé cómo convertirlo en una venta y ahí ese es uno de los principales inconvenientes que tienen las empresas con las agencias de marketing digital o muchas veces con los profesionales de marketing digital y es que realmente está de alguna manera este ecosistema digital todavía muy por un lado y el ecosistema de marketing y el ecosistema comercial de las organizaciones sigue siendo de alguna manera una parte diferente a la organización y realmente no lo podemos seguir viendo como dos mundos diferentes sino que es un mismo mundo donde las personas estamos ya utilizando herramientas y plataformas digitales y de marketing, ahí estamos inmersos, luego las organizaciones tienen que crear ecosistemas de marketing combinado on y offline apalancados con estas herramientas digitales tienen que comprender muy bien qué hacer con los leads o las personas que llegan a través de las herramientas digitales calificadas para comprarlos estamos rodeados de especialistas de minutos y realmente esto está aconteciendo porque dentro de este proceso de marketing una vez pasada yo tengo la oportunidad de estarme capacitando constantemente con personas que considero que manejan temas digitales de forma diferente o que tienen un gran nivel o que tienen una gran experiencia como Oscar, como un amigo de nosotros que se llama Ramiro Parias como David Angulo de la ciudad de Bogotá y hay un señor que se llama Luis Betancourt que me parece que es un referente bien importante de nuestro país la vez pasada conversaba con él cuando estaba asistiendo a uno de sus seminarios le preguntaba cuál consideraba que es uno de los principales problemas que están aconteciendo en el tema de marketing digital y es realmente que dentro de esta dinámica hay muchas personas que se están volviendo marqueteros de herramientas digitales pero no se están volviendo marqueteros de un contexto general de entender qué pasa, cuál es el comportamiento del mercado cómo interactúo con ellos, cuáles son las herramientas que están a disposición para realmente entender cómo me conecto de una mejor manera con ese mercado hoy estamos pensando que son las herramientas digitales y no, se trata primero de comportamientos y luego de cómo esas herramientas están generando hábitos de comportamiento en las personas y cómo desde ahí yo me puedo volver mucho más eficiente y acercarme a ellos no todos somos iguales y por eso hay un tema muy importante dentro de este tema digital y dentro del tema comercial y dentro del tema de marketing yo recuerdo que uno de los problemas que se padecía mucho en algunas de las empresas cuando yo trabajaba como asesor comercial o como vendedor era que la empresa estaba mandando a sus comerciales a vender y realmente no entendía muy bien quiénes eran las personas que estaban al otro lado entonces terminabas visitando a mucha gente terminabas hablando con muchas personas que realmente no estaban tan calificadas para o interesadas en tu producto o servicio y creo que esa es una de las principales cosas que hay que entender está bien que uno tenga un producto o servicio está bien que como profesionales de marketing promovamos productos o servicios y que tengan características geniales pero hay algo que les quiero decir es que por más genial que pretendamos parecer nuestro producto o servicio o que entendamos que como empresarios puede ser nuestro producto o servicio no le interesa a nadie no le importa a nadie entonces qué tan relevante puede ser un producto o servicio con el cual estamos hablando toda la gente si no entendemos bien a qué personas hay que hablarles entonces el calificar muy bien a las personas y el definir quién es la persona que está interesada en mi producto o servicio es la base fundamental de cualquier estrategia de marketing o de venta sea on o sea on fly pero al fin y al cabo en este tema digital donde estamos invirtiendo dinero para acercarnos a personas y donde no podemos darnos el lujo de ser molestos y de alguna manera poner en riesgo nuestra marca tenemos que calificar muy bien a las personas ¿Cómo califica una persona? pues yo tengo que entendernos yo tengo que entender esas personas dónde están qué edad tienen pero a qué se dedican qué los mueven cuáles son sus pasiones si tienen hijos si no tienen hijos cómo viven qué les gusta qué no les gusta qué discoteca van a qué restaurante van todo ese tipo de detalle es el que yo tengo que entender muy bien la segmentación de la que hablan siempre a la hora de hacer marketing entender muy bien porque eso es lo que me genera a mí la posibilidad de conectarme con un mercado y de alguna manera ser mucho más eficiente mire dentro de este proceso de marketing hay que entender que el comportamiento está generado por hábitos en Brasil está aconteciendo hoy algo muy interesante y es esta nueva de alguna manera etapa de jóvenes YOMO que son personas que se están desconectando de los medios sociales están viviendo una saturación tan grande en medios digitales que hay una generación hay una comunidad de jóvenes que está pretendiendo salirse un poco de redes sociales porque ya resulta muy molesto tanta información de tantas empresas de tantas personas todos los días uno le llega información a diario la vez pasada yo hago mucho el ejercicio hago mucho el ejercicio de entender qué está pasando a título de publicidad y hago el ejercicio con mi teléfono y con el teléfono de mi esposa con las redes sociales de mi esposa ahí donde tenga algo caliente pues pierde el año pero normalmente normalmente no pasa eso y le digo con anticipación también hoy te voy a revisar el teléfono lo necesito entonces para que guarde sus cosas pero nunca se sabe pero hago el ejercicio hago el ejercicio y mi esposa vive aquí en Tuluá mi esposa vive acá en Tuluá trabaja es mercaderista de una empresa y le llega publicidad de real estate de Estados Unidos de proceso de inversión inmobiliaria a una mujer que nunca está interesada en ese tipo de páginas que realmente no sigue ninguna de esas páginas que no tiene un interés en común y le llega información entonces imagínense el nivel de saturación de información tan grande que se tiene en los medios digitales y la plata la cantidad de plata que se pierde y la cantidad de atención que se pierde y de energía que se pierde por procesos donde no se hace una buena segmentación llevando a que se estén creando nuevos hábitos de comportamiento dentro de los consumidores por este tipo de procesos precisamente este es un poco el porcentaje de los jóvenes de Brasil que se están divorciando entre comillas de medios digitales ¿no? ¿cuál es el gran problema entonces? entender por dónde está nuestro cliente actualmente entender cuáles son las cosas que me pueden cercar a mí con esa persona hay una frase de un referente importante de nuestro país que se llama David Gómez director de Bien Pensado escritor de Bueno Bonito y Carito si no lo han leído se los recomiendo es un libro de cómo diferenciarse para dejar de competir a precio sería un manual de marketing sería la nueva guía de lo que alguna vez leyeron si están interesados en temas de marketing de el océano azul esta es una guía con unos ejemplos muy aterrizados a nuestro entorno las redes sociales no son unanimidad y realmente las personas no están obligadas a estar conectadas ahí pero además cada que una persona se conecta lo último que está esperando es que le llegue publicidad que le llegue publicidad de un anuncio es diferente pero que uno la esté esperando es un tema totalmente diferente entonces si no entendemos cómo nos volvemos importantes para las personas no vamos a terminar siendo realmente importantes para ellos la atención de uno es muy significativa cada vez es más corta imagínense su esposa su novio su novia su trabajo sus amigos sus hijos los intereses que usted tiene como para que usted se los dedique a una persona que realmente no conoce y en la cual está interesado lo principal que yo debería entender dentro de la comunicación de medios digitales entendiendo que yo ya hice una buena segmentación entendiendo que yo conozco muy bien a mi cliente entendiendo que yo sé que lo motiva cuáles son sus pasiones y que seguramente este tipo de ejercicios que en algún momento harán o habrán realizado con el maestro Oscar lo siguiente es entender cómo le genero utilidad e interés a la gente mire yo sé que hoy hay muchos temas de influencia y de entender el comportamiento de las personas una de las cosas que yo hacía a título de asesor comercial era entender qué era lo más importante para las personas a través de mi producto o servicio para desde ahí el mismo producto o servicio comenzar a tener una interacción diferente con cada posible comprador independientemente que fuera el mismo producto o servicio eso es lo mismo que nosotros debemos hacer en medios digitales si yo tengo un producto y ese producto puede ser relevante para cuatro tipos de personas diferentes pues yo lo que debería es entender qué mueve a esas personas qué beneficio les entrega ese producto y desde ahí comenzar a generar contenido les voy a dar un ejemplo claro me recuerdan el nombre de la compañera que tenemos en clase Brigitte Angie Angie Brigitte 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 mucho más bonito que Angie por supuesto nada que ver Brigitte 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 ok Brigitte a qué te dedicas además de estudiar soy mercaderista eres mercaderista de qué empresa Incoder Incoder qué hace tu empresa Snack distribución de Snack distribución de Snack perfecto cuéntame cuáles fueron o cuéntanos cuáles fue el último el último par de zapatillas deportivas que compraste una de Ribu una de Ribu qué color blanca azul blancas sí por qué las compraste por qué blancas porque me gusta que no sé me gustan los colores claros en las zapatillas que resalten en la pinta ah ok que se noten que se noten que estamos estrenando sí perfecto además de que además de que de que ese tipo de color resalta tu pinta como dices por qué compraste esas zapatillas porque por qué presumes que las compraste porque te gustaron porque te hacía falta para ir a entrenar al gimnasio si entrenas porque para el fin de semana para estar relajada por qué las compraste porque me gustaron y porque pues entraba al gimnasio ya ya está corta perfecto perfecto porque porque te gustaron pero el propósito el propósito tras la compra era ir al gimnasio si perfecto y se quedó el gimnasio ella fue al gimnasio pero ella lo que no dijo era cuántas veces iba a ir al gimnasio con una vez igual valía ¿cierto Brigitte? si ok entonces para que entendamos un poco la idea Brigitte poder comprar esas zapatillas rebook blancas porque quería ir al gimnasio pero esas mismas zapatillas las pudo haber comprado una ejecutiva de otra empresa porque mantiene toda la semana en tacones y el fin de semana quiere estar relajada porque lo que dicen las mujeres es que los tacones las maman le sacan ampolla o las cansan y demás así se vean bonitas son insoportables ¿es así Brigitte? sí ok perfecto entonces tenemos otra consumidora que era por comodidad y hay otra consumidora que seguramente los quiere para ir a la universidad este tipo de ejercicio lo pueden hacer ustedes ustedes pueden ir a cualquier tienda a comprar unas zapatillas y pueden ir tres personas pueden ir tres amigos y las mismas zapatillas si ustedes van con el mismo interés el asesor comercial les va a hablar de las mismas características de las zapatillas cuando debería preguntarle para qué las necesita por qué las quiere y desde ahí comenzar a entender cómo le ayuda a tomar una mejor decisión posible eso no es nada diferente en lo que hacemos en medios digitales yo debería entender si esas zapatillas le interesan a una chica para ir al gimnasio yo debería desarrollar contenido de interés y utilidad para Brigitte para que me vean redes sociales para que vea esas zapatillas con todo lo que implica que sería importante para la chica que quiere ir al gimnasio por ejemplo porque ese color porque las características técnicas porque son más cómodas porque va a tener un mejor rendimiento en el gim porque lo que tenga que ver con características de usabilidad de ese producto tengo que identificarlo para un consumidor como Brigitte pero no le puedo dar los mismos argumentos a la ejecutiva que está pensando en que las zapatillas pueden ir por ejemplo para ella tener un descanso el fin de semana o para la niña que de repente va a la universidad ese es el mismo foco que yo debo tener a la hora de generar contenido en medios digitales si yo ya entiendo muy bien y es por eso la razón que tengo que entender a quien le voy a hablar siempre en cualquier proceso comercial porque si yo entiendo muy bien esto es donde yo puedo comenzar dependiendo del producto o servicio a generar contenido en medios digitales pero que sean de utilidad que sean de interés ¿vale? existe una manera de conectarnos conectarnos y esa manera tiene que ver con cómo nos comportamos seguramente a título de qué nos genera bienestar qué nos genera temor cómo se comporta nuestro cerebro hasta ciertas en ciertos estímulos pero además cuáles son los hábitos que tenemos como consumidores y eso tiene que ver muy bien con comportamiento esta es la herramienta con la que nosotros trabajamos actualmente y definimos muy bien definimos muy bien cómo vamos a generar y a desarrollar contenido para medios digitales según productos o servicios y según tipo de cliente entonces les voy a dar un ejemplo a mi mano izquierda que sería también la mano izquierda de ustedes bueno no a mano bueno tenemos primero estoy un poco perdido me disculpan mi orientabilidad pero en la parte donde dice CRB eso es Canva reducido a ventas si alcanza a ver esta parte de acá donde dice segmento de cliente ¿todo lo ven? perfecto lo primero que hacemos en este segmento de cliente entonces es identificar quién es la persona a la que le vamos a vender las zapatillas entonces por ejemplo Bridget ¿tu edad? 27 27 ok pareces de 23 parece de 23 ay gracias ah ah obvio obvio perfecto entonces Bridget tiene 27 años aunque parece 23 años ¿en qué barrio de Ibagué vives? Campalán ¿qué estrato es? 2 estrato 2 perfecto ¿tienes hijos? sí ¿de cuánto? una niña de 8 años una niña de 8 años ¿tienes esposo? también ¿no? sí ah pensé que lo estabas negando perfecto entonces mira estas son características estas son características que tienen que ver con cómo se construye por ejemplo un segmento de cliente entender muy bien qué tipo de edad tiene dónde vive qué rango de comportamiento de familia tiene en este momento por ejemplo ¿dónde almuerzas o dónde comes el fin de semana Bridget? no salgo ¿no sales? salgo ¿sales? ok ¿con quién? ¿con tu esposo? ¿con tu hija? sí con mi esposo con mi hija ¿un restaurante cercano? ¿un restaurante en el centro? sí centro comer todos los fines de semana ok en el fin de semana ¿qué tipo de redes sociales manejas? facebook instagram twitter facebook instagram y ya facebook e instagram ok entonces mira toda esta información que nosotros podemos ir desglosando para saber quién es Bridget dónde está ubicada Bridget dónde vive dónde pasa la mayor parte de su tiempo con quién y quiénes son las personas que están influyendo alrededor y ya les voy a decir por qué es importante eso luego entender muy bien quién es Bridget con todo este tipo de características y me disculpan que se las tan sumera pero seguramente vamos a tener la oportunidad posterior de hacer un ejercicio donde puedan hacer una buena descripción de un buyer personas y o seguramente Oscar tiene también muy significativas pero vamos a una vamos a una segunda parte y eso es muy importante entender también quién influye en su cliente mire hay algo muy importante en cómo ha cambiado el tema de marketing apalancado en herramientas digitales hoy y porque ya elementos como lo que en alguna vez nos han dicho 4P del marketing porque ya han cambiado y ya no son tan relevantes y es por esto entender que antes las organizaciones estaban muy interesadas en quiénes eran ellas qué tipo de producto desarrollaban y finalmente encontraban a quién vendérselo pero hoy con tanta competitividad con este tipo de herramientas es mejor y es mucho más factible y mucho más eficiente entender quiénes son las personas a las que yo les puedo llegar a través de un producto o servicio y finalmente cómo me están viendo a mí es una forma totalmente diferente de entender cómo nos relacionamos con los posibles compradores ahora bien en la parte de abajo tenemos un segmento que dice perfil de cliente pasando ya después del segmento voy a hacer una pregunta antes de avanzar más dime pues ahí en la primera parte pues dice que es conocer al cliente ¿sí? sí tiene las preguntas a brillantes ya les está dando pero si es un cliente nuevo que no tiene la confianza que no le haga esa clase de preguntas no se lo va a dar entonces uno ahí cómo lo haría claro yo normalmente caracter claro nosotros el buyer persona es entender primero quiénes son los clientes que yo tengo actualmente que es importante pero con base en esa caracterización de los clientes que tú tienes hoy esos que tú consideras que son para los cuales son relevantes entender cuál es el de alguna manera la caracterización de esas personas para que lo que hagas es crear personas similares con el buyer persona lo que tratamos de entender es qué rango de características tiene una persona para que yo encuentre ese tipo de personas a través de herramientas digitales porque las herramientas digitales me permiten hacer esas caracterizaciones y entender que si busco personas que tengan esa serie de atributos pues puedo estar mucho más cerca ¿por qué construimos un buyer persona sin conocer sin saber si vamos a llegar a personas que realmente vamos a dar con todas las características el asumir que Brigitte ya es una persona que conocemos y que nos conoce a nosotros pues nos adelanta de alguna manera en ese proceso de buscar nuevos clientes porque con base en esas características yo lo que digo es ah o sea que si a mí me compran más personas como Brigitte que están interesadas en ir al gimnasio yo lo que hago es categorizar con ese tipo de características valga la redundancia y de comportamientos y de ubicaciones las personas que están dispuestas a pagar por mi producto o servicio con lo cual yo le puedo decir a una herramienta como Facebook oiga necesito que usted en la ciudad de Ibagué personas que tengan este rango de edad de 27 a 37 años por ejemplo que tengan hijas en este rango de edad que tengan esposo pero que además vayan a los gimnasios necesito que me identifique personas como ella porque seguramente personas como Brigitte valoran de una forma diferente lo que valora unas zapatillas a lo que puede ser una niña de 22 años tienen características que son mujeres y que vienen en Ibagué pero hay comportamientos y hábitos totalmente diferentes entonces a mí un buyer personal lo que me ayudas a entender para quién me vuelvo relevante una vez yo lo categorice yo lo que puedo hacer es generar información a través de las herramientas digitales y esas herramientas a través de data me permiten y a través de resultados me permiten a mí entender quién realmente si está interesado en lo que yo hago o no ¿Sí? ¿Eso responde un poco a tu pregunta? ¿O queda muy en el aire? Sí, gracias Perfecto Entonces, por eso porque nosotros lo más importante de eso lo más importante de eso ojo muchachos y lo más importante de eso y era un tema que yo entendí muy bien desde que fui asesor comercial antes de estar trabajando en temas de marketing digital era que yo entendía que con los productos o servicios que podíamos vender o comercializar no todo el mundo valora esos productos o servicios de la misma forma hay personas que están mucho más dispuestas a comprar los productos o servicios que nosotros de alguna manera pues comercializamos ahora bien si yo ya tengo una guía si yo ya tengo información de personas que lo hacen pues ¿para qué me pongo a inventar? ¿Por qué no categorizo de esas características y comienzo a crear y a estructurar cada vez más y de una manera mucho más asertiva las personas que están interesadas realmente en mi producto o servicio ese es un ejercicio que como mercadólogos o como vendedores tenemos que hacer todos los días tenemos que por eso es importante hacer seguimiento a los resultados que vamos teniendo a cada interacción que vamos teniendo sea offline o online con las personas porque ahí definimos muy bien para quienes somos relevantes y quienes están valorando lo que nosotros hacemos además de eso es muy importante que nosotros le pongamos la cara al mercado y le preguntemos a la gente oye usted ¿por qué valora lo que nosotros hacemos? yo le preguntaría a Brigitte si fuera el dueño de esa tienda ¿por qué compro las zapatillas que compro acá? ¿por qué no va a otra tienda? ¿cuánto tiempo hace que nos conoce? toda esa información me sirve a mí para construir un buyer persona y para entender cómo puedo tener más oportunidades de conectarme con esa persona ¿vale? posterior a eso tenemos el perfil de cliente aquí hay un rango de influencia importante que es significativo que conozcamos primero ¿quién es el usuario? ¿quién es el usuario del producto o servicio? les voy a dar un ejemplo hay una gran diferencia entre el usuario y el shopper el shopper es el comprador les doy un ejemplo con los pañales yo no me ponía pañales o mi esposa más bien porque ella era la que compraba los pañales de mi hija cuando mi hija estaba pequeñita tengo una nena de nueve años pero cuando estaba pequeñita mi esposa era la que decidía cuáles eran los pañales que se le compraban a Dana Sofía ahora bien ella no se los ponía pero se los ponía a Dana Sofía Dana Sofía era el usuario de sus pañales y el comprador era ella ella era la que tomaba la decisión final después hay que entender dentro de los productos y servicios ¿quién está usando ese producto? o servicio si la persona a la que yo identifique como mi cliente potencial es la persona que está tomando decisiones o es la persona que va a usar el producto o servicio eso es muy importante y eso no debería ser diferente en el proceso de venta offline si llega Bridget a la tienda de calzado y yo la voy a atender yo debería entender Bridget ¿para quién? ¿para qué va a comprar esa zapatilla? es lo mismo que yo voy a entender en entornos digitales posterior a eso entender quiénes son las personas que influyen dentro de la compra de Bridget si es una amiga que trabaja con ella y le dijo ¿por qué no vas a esa tienda? yo soy seguro que en esa tienda te van a gustar porque compras las zapatillas allá los mismos asesores en el caso digital la misma marca es la que genera la que influye la que genera influencia a través de comunicación y de información a través de los canales digitales por eso era tan importante lo que les decía ahora de generar contenido que sea relevante para la gente que sea entretenido y posteriormente pues no muy lejos el tema de quién es el decisor en esa compra eso pasa en los dos entornos tanto online como offline yo debería entender cómo influyo a una persona pero si esa persona cuál es el rango de decisión que tiene dentro de una compra por ejemplo en la toma de decisiones de las casas yo trabajo también con la inmobiliaria asesorándolos y en la toma de decisión de las casas cuando revisamos cuando revisé por primera vez la estadística de Facebook nos decía por ejemplo que la mayor cantidad de personas que siguen la página son mujeres y es que la mayor cantidad de personas que toman la decisión son las mujeres en eso uno dice ok está cerca el trabajo ese grupo para los niños y demás pero la mujer dice que el closet que la cocina que el baño que el techo que una cantidad de temas que de repente para uno a veces no son tan relevantes pero que de repente para ella sí entonces hay que entender quién está tomando quién influye y quién toma la decisión y estos son tres factores que nosotros analizamos cuando creamos un segmento de cliente hasta ahí todo claro preguntas dudas inquietudes no ninguna ok perfecto vamos después al producto una vez yo identifique muy bien a quién es a la persona a la que le voy a vender qué influye quiénes son las personas que están alrededor si su compañero de trabajo si su jefe si su mamá si su papá si su esposo quiénes están influyendo en esa toma de decisión porque hay una persona que puede conocer la marca de zapatillas o la tienda donde Brigitte compró las zapatillas pero Brigitte no tenía ni idea entonces esa persona dependiendo el rango de influencia que tenga en Brigitte va a ser que Brigitte vaya o no y yo puedo encargarme de generar esa influencia a través de medios digitales con información que sea de valor que sea entretenida y que sea relevante después de entender las características de esas zapatillas Rebook unas zapatillas blancas unas zapatillas de marca Rebook cuáles son las características que tienen para entender de esas características según la compradora que en este caso fue Brigitte que las necesitaba para ir al gimnasio pero que además le gustaban que fueran blancas para que resaltara su pinta cuáles son los otros beneficios que le entregan este es un ejercicio en off y en online no es nada fuera de lo común pero adivinen que cuando usted va a una tienda las personas le están hablando de características del producto no es que son muy bonitos es que son blancos es que son originales es que son de buena calidad y si usted lee estos argumentos en un asesor comercial los va a leer también muchas veces en comunicación que se hacen en medios digitales zapatillas última colección de muy buena calidad no sé qué todo eso termina siendo carreta para nuestro cerebro y para el consumidor realmente lo que tengo que entender es cómo las características de las zapatillas blancas que son Rebook que tienen agarre que son de pronto tipo CrossFit que son cómodas que van a ayudarle que según su tecnología van a ayudar por ejemplo que el impacto de Bridget sea menor y entonces que pueda realizar sus ejercicios de una manera mucho más ágil y no se va a cansar tanto esos son los beneficios que yo debería comunicarle a Bridget en medios digitales en contenido digital pero también a través de una venta offline después de entender cuáles son los beneficios que son significativos dependiendo de las características de ese producto y dependiendo de ese segmento de cliente yo tengo que entender cuál es el problema que le soluciono a Bridget en este caso claramente entonces si entiendo muy bien cuáles son esos problemas pues desde ahí tengo una dinámica de relacionarme y generar contenido mucho más eficiente y no voy a terminar siendo paisaje recuerden lo que les decía ahora hay un 64% de jóvenes en Brasil que están saliendo de medios digitales hay demasiada comunicación cuando nosotros estamos hablando solo de características lo que hacemos es generar ruido ruido solamente por eso temas como las 4 PES del marketing y demás tienen que cambiar totalmente porque hoy el consumidor es el que está dándole el valor de beneficios y características a un producto o servicio y si yo no lo entiendo pues pierdo el año y termino siendo paisaje y no pasa nada conmigo y nadie me compra y no termino siendo relevante para nadie posterior a eso venimos al siguiente cuadro donde dice Canva reducido a venta donde está la zona de objeciones aquí en objeciones comenzamos a entender cuáles son las objeciones que puede tener Bridget para hacer la compra de esas zapatillas es decir de pronto el presupuesto puede ser que esté muy lejos el centro comercial de donde ya normalmente hace la compra que no le gusta la experiencia de las personas que de repente no conoce mucho sobre la marca que le genera duda la garantía o la calidad todos esos son argumentos y objeciones que yo las tengo que entender las objeciones yo recuerdo mucho que en entrenamientos comerciales a uno les decían mire hay siete pasos para cerrar una venta y uno de esos pasos son las objeciones con lo cual adivinen que el vendedor se encargaba de en una línea de tiempo generar las propias objeciones frente a su posible comprador porque ya le habían mecanizado que hay un paso donde hay objeciones yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que las objeciones tienen que ver con la percepción de producto o servicio una forma la otra es que nosotros siempre tenemos alguna de alguna manera estamos buscando la forma de protegernos y pues cuando uno está gastando su plata que uno no quiere que nadie le meta la mano al bolsillo pues claramente ahí se generan objeciones por miedo por desconocimiento por desinterés por una cantidad de cosas y si yo entiendo muy bien quién es esa persona qué influye en esa persona las características del producto que yo vendo en este caso las zapatillas cuáles eran relevantes para Brigitte cuál es el problema que tenía Brigitte pues cuando yo llegue a estas objeciones van a ser puntos de desinformación que en ese momento tiene mi comprador y que yo tengo que estar en la capacidad ya sea de medios digitales generando contenido o en una tienda pues teniendo la capacidad de resolver esa serie de objeciones luego tengo que entender cómo voy a romper esas objeciones y cuáles son los desafíos que yo tengo como marca o como empresa para romper esas objeciones y para generar un cierre de venta óptimo esto no es muy diferente de tener herramientas digitales a tener un proceso comercial offline al fin y al cabo si hay algo que entender de este proceso es que se trata de personas y que las herramientas digitales son las plataformas que nos permiten acercarnos de manera mucho más eficiente a un menor costo a las personas que de alguna manera pueden pretender o presumimos que nos van a comprar nuestro producto o servicio ¿hasta ahí todo claro? Sí Perfecto yo les hago una pregunta ¿quiénes de ustedes saben manejar la herramienta de Facebook o han pautado en Facebook? En Marketplace Marketplace ok ¿alguien sabe lo que es el Ads Manager de Facebook? Levanten la mano derecha para sí y la izquierda para no No Ok ¿alguien ha hecho una pauta publicitar más allá de poner información en Marketplace en Facebook ¿tú en Instagram? No 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 tengo ni Instagram empezando por ¿no tiene Instagram? ¿quién no tiene Instagram? Yo ¿no tienen Instagram? Ok les recomiendo que abran Instagram háganlo como ejercicio de trabajo háganlo como ejercicio de estudio métanse en estas herramientas no para perder el tiempo pero sí para para entender cómo las personas se están comportando ahí y hagan un paralelo con lo que pasa con las personas en la vida real es muy fácil si conocen amigos o familiares miren qué está generando qué contenido está generando en Facebook o en Instagram y miren si lo conocen de cerca qué pasa en su vida real y entiendan un poco traten de entender un poco realmente cuál es el comportamiento y los hábitos que está teniendo en esos medios digitales esa es una experiencia muy significativa yo me parecería significativo que pudiéramos tener la oportunidad en una clase de enseñarles a a a realizar pauta dentro de LATS Manager sería genial sería genial porque eso les permite a ustedes tener una visualización diferente del comportamiento del consumidor pero además de cómo utilizar estas herramientas para aprovechar esa información que les está dando internet todos los días de personas que están metidos todos los días en medios digitales vale yo voy a salirme por acá un poquito y voy a buscar voy a entrar por acá a un ads manager vamos a entrar por acá les voy a mostrar un poco una de las empresas con las que yo tengo una página adicional yo creo una página con la marca que yo vendo y ahí es donde mostró la publicidad y eso funciona ¿cómo se llama tu empresa? San John pero yo creo una página propia mía y ahí es donde pongo la publicidad y mi Facebook personal casi no lo utilizo para publicar perfecto sí digamos que hay una hay una diferencia si no conocen mucho este tema aquí voy a aquí voy a entrar a una voy a entrar por acá al ads manager ahí están viendo la pantalla ¿cierto? sí están blanco ok están blanco perfecto vamos a dejar que cargue un poquito yo les quiero yo quiero les voy a mostrar acá como una Facebook adentro o la información que tiene la herramienta adentro un poco para que ustedes puedan posteriormente poder hacer el ejercicio vincularse a la plataforma y de pases que tenemos el internet un poco lento entonces nos carga acá lo importante de vincularse a la herramienta y de entender cómo funciona la herramienta y demás es que comienzas a tener una percepción diferente del mercado mire si hay algo que las herramientas digitales nos dijeron es entienda a cada persona una a una es no hable para todo el mundo es deje de hacer publicidad para todo el mundo es comience a entender cada persona cómo está valorando la información que usted está tratando de entregar a través de su servicio eso es lo más importante porque nos llevan al detalle a entender dónde viven las personas podemos hacer segmentación geolocalizada podemos entender si tiene hijos cuántos años tienen los hijos se vuelve bien funcional y bien interesante la herramienta entonces acá les aquí para ponerlos un poco en contexto de las diferencias cómo pueden poner de cómo la ver muy bien cómo se comportan las personas me pueden acercar a mí a través de herramientas digitales de una manera mucho más eficiente primero qué es lo que una persona un ejecutivo por ejemplo un ejecutivo que le toca viajar a varias ciudades le toca viajar de municipio en municipio que pocas veces puede comer fuera de la casa lo que más valora uno a los que nos ha tocado hacer esa gestión comercial es la comida de la casa uno se cansa de comer en restaurantes y si un restaurante tiene la posibilidad de comunicarle a uno un sentido familiar pues seguramente uno va a tener una disposición mucho más amplia de llegar a ese restaurante igual igual para una tienda para mujeres embarazadas la expectativa y las emociones que está padeciendo una mujer antes de dar a luz son muy grandes entonces hay una serie de hábitos de susceptibilidades de comportamientos que yo los puedo aprovechar para de alguna manera conectar con ese con ese público lo importante del contenido relevante en medios digitales es la moneda social la moneda social es lo siguiente si ustedes tienen facebook personal ya me dijeron que no tenían instagram recuerden lo que ustedes han publicado algo que ustedes vieron en una están haciendo scroll de pronto en su teléfono y de repente ustedes pasan y hay algo que llama la atención uno solamente comparte una vaina en medios digitales cuando eso de alguna manera lo hace quedar bien a uno si hay algo que lo hace quedar bien mal a usted se enoja con parte de eso pero no es verdad porque usted está en los ojos de todo el mundo todo el mundo facebook me está viendo entonces la moneda social funciona entendiendo que todo lo que yo comparto en redes sociales tiene que ver con el nivel de sistema de creencias que yo tengo como persona las cosas que me gustan las cosas que yo siento que hacen que mi estatus se mantenga o siga arriba y eso es lo que las personas normalmente comparten en medios digitales ese es un me van a disculpar que dentro del dentro de la diapositiva la otra que tenía preparada no puedo mostrarles muy bien este ejemplo pero es un caso de una publicación que tuvo 189 mil personas que estuvieron compartiendo eso interacciones de compartirlo en en sus distintos perfiles de facebook en el espacio brasil y es por los calores a alguien se le ocurrió montar un ventilador en la parte de atrás tiene un par de tarros con hielo y lo que hace es que el ventilador está succionando funciona como un aire acondicionado criollo de alguna manera el que utilizaríamos para esta zona de Tuluá que hace tanto calor no sé qué tanto calor hace ni bagué pero este tipo pero este tipo de cosas que son sencillas que hacen quedar a la gente bien que uno entiende que tiene una optimidad esto más allá de tener un gran diseño este tipo de cosas que son tan orgánicas son realmente lo que lo que tiene un contexto mucho más mucho más amplio ahora algo que genera asombro voy a ver si puedo encontrar el video vamos a robar un poco de su tiempo acá esta imagen que ustedes están viendo acá ah miren ¿qué tal ¿qué tal la prueba de calidad de las redes? ¿quién se le mide? pues si tengo la seguridad me lo voto están buscando están buscando están recibiendo hojas de vida para probar esas redes en relación si a algunos se le mide está muy bien pago el tema mentira les cuento un poco mire esto que pasó fue una empresa que digamos en Brasil por tantas edificaciones y demás este tipo de servicios son muy comunes esta empresa tuvo la osadía de poner la red y de hacer este video donde probaba que efectivamente su red es así de confiable entonces imagínense el nivel de reproducciones imagínense el nivel de short o de veces que se compartió este video y el impacto que genera el asombro que genera este tipo de contenido ¿por qué? porque es natural porque es real porque realmente no te esperas que a alguien le dé por ir a tantear una red de esa forma de esa manera pero esto lo hicieron y fue un caso de éxito en Brasil lo que pasó después es que la policía o las leyes en Brasil dijeron oiga esto no más porque va ahí esto no funciona y realmente van a ocurrir accidentes pero esto comenzó a hacerlo mucha gente entonces se prohibió pero fue un video que tuvo un alcance un nivel de de short o veces compartido muy muy grande y ese es el tipo de publicidad ese es el tipo de contenido más bien que genera conexión porque genera conexión con las emociones de las personas porque te asombra porque es diferente porque no te están diciendo fabricamos las mejores redes de la ciudad son las más finas nada que ver con eso te están mostrando con hechos como esta vaina le va a evitar que su hijo se vaya por la ventana por el balcón y se caiga y haya un accidente o su abuelita lo que sea pero de una manera real que genera asombro e impacto te están mostrando a uno que este tipo de cosas realmente sí suceden mire aquí tengo el tema del ventilador y y y y y y ¿Qué tal? Si les da calorcito en Ibagué, ya saben entonces cómo es el tema con el aire acondicionado. Muchas gracias. Que son muy competitivas y que nos aproximan mucho a los consumidores, porque estamos ahí, generamos hábitos continuos de estar ahí, estarles regalando data y datos a estas redes sociales que las utilizan para publicidad. Pero lo primero que tenemos que entender antes de enloquecernos, por poner publicidad en redes sociales, por entender. Porque además Facebook te dice, le pones 50 mil y llegas a no sé cuántas personas, 50 mil personas, pues uno se emociona y dice, carajos, si con esto no me ve la gente y no me compra, pues María. Pero primero hay que entender muy bien cómo se comportan las personas. Ahí está el secreto del tema. Después de eso, hay algo que nosotros hacemos y es entender Facebook y Google, aunque si bien nosotros trabajamos hoy específicamente con el ecosistema de Facebook, porque es más económico que trabajar con Google, pero además es mucho más fácil para el empresario. Siendo Google, siendo Google también una plataforma muy, muy eficiente y con un comportamiento un poco diferente a lo que tiene hoy Facebook y el ecosistema Facebook, sería entender lo siguiente. Mire, el 98% de la inversión o de las ganancias de Facebook y de Google son en publicidad. Entonces, todo el dinero que usted le ponga, ese algoritmo lo va a jalar y se lo va a comer. Lo ideal es que aprendamos a optimizar esa información y para optimizar esa información es importante entender muy bien quién es el público o las personas a las que les vamos a hablar, por lo menos a la segmentación, para que las inversiones que hagamos en medios digitales no se vayan simplemente en inversiones, sino que realmente nos generen resultados. ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos una metodología que hace parte de todo lo que venimos hablando, que se llama 40-20-40, que es la forma en la cual hacemos la inversión de dinero. Entonces, en una campaña, si vamos a trabajar en un tiempo determinado, nosotros lo que hacemos es trabajar por tiempo, permitiendo que pongamos las funciones del algoritmo de Facebook a nuestro favor. Es tratar de que el dinero que estamos de alguna manera poniendo en pauta publicitaria lo podamos dominar lo que más podamos, haciendo de alguna manera un estudio detallado de lo que está pasando, midiendo lo que está pasando en toda la campaña publicitaria para que ahí se puedan tomar acciones y podamos ir corrigiendo y podamos ir siendo mucho más certeros y eficientes. Entonces, primero, en esta campaña 40-20-40, lo primero sería entender que la primera parte del presupuesto sería invertir el 40% del presupuesto durante 8 días, hablando de un tiempo estimado durante 8 días. Entonces, posterior a eso, dar una pausa o una pausa de 5 días, posterior a eso, invertiríamos el 20%, en ese 20% lo distribuiríamos por 15 días, que es una especie de tiempo donde nosotros vamos entendiendo y vamos midiendo qué personas realmente están teniendo interacción con lo que estamos haciendo para ir ajustando y posteriormente hacemos un sprint final o una recta final. Si les gusta el ciclismo, el tema del sprint, esa recta final donde hacemos la apuesta máxima, invertimos nuevamente el 40% de ese 100%, es el 40% lo que nos queda restando en los últimos días para generar un chance de venta. De esa forma, lo que hacemos es optimizar el presupuesto que tenemos en medios digitales. Entonces, si entendemos muy bien a quién le hablamos, si entendemos muy bien qué mueve esas personas, si entendemos muy bien qué influyen esas personas, si entendemos muy bien cuáles son las objeciones, cómo las vamos a quebrar antes de llegar a generar el contenido y que a través de ese mismo contenido, pues, nos volvamos relevante para ellos. Y luego, si hacemos este tipo de ejercicio desde el punto de vista de inversión publicitaria, pues, seguramente tenemos mejores resultados. Y estos son los resultados. Les voy a mostrar un caso de éxito de Brasil y después les explico un poco lo que pasó con este caso de éxito. No, 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 no. Pero ahí vamos a dejar la información, ahí está, para que lo lean. Si es preciso, lo volvemos a colocar para que lo lean muy bien y para que entiendan lo que pasó con este caso de éxito, que es un muy bonito caso de éxito de la metodología de trabajo en Brasil. Vamos a seguir con este curso. y 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 perfecto descuento esta fue la inversión que hicieron les voy a contar un poquito mire ella tiene una tienda de ropa de ropa de marca marcas como la cos y es el y demás en el sur de brasil ella tenía un problema el problema era que tenía pues mucha mercadería mucho stock de distintas marcas y que realmente no lograba moverlo lo que hicieron fue hacer una estrategia en la cual activar un red social durante un tiempo específico para que la gente durante tres días para que la gente fuera durante dos días durante un fin de semana a la tienda y pudieran generar digamos ahí las compras pero pasó algo algo más importante ella habla de tres días ellos lo que hicieron fue segmentar en esa zona hay personas que trabajan mucho como vendedores de bien raíz entonces son personas que tienen una capacidad decisiva grande con esas personas lo que hicieron fue identificar a quién le podían vender los productos que tenían y dedicaron todo el fin de semana a hacer una atracción solamente jeans para venderlo dentro de su tienda hicieron la atracción en la tienda invirtieron 300 150 dólares 333 mil pesos y vendieron 16 millones 700 mil pesos en un fin de semana fue tanto el ajetreo que tuvieron y tanta la gente que acudió a la tienda que ellos tuvieron que llamar ella tuvo voz a su hijo y demás pero si ustedes recuerdan muy bien esos fueron dos días de ventas pero si ustedes recuerdan muy bien ella comenzó a hablar de lo último que habló fue de la activación que se hizo en redes sociales habló de precios habló de el tipo de prendas habló de cómo construir una estrategia de marketing porque lo más importante y el trabajo más grande de estas herramientas digitales está antes de llegar a las herramientas digitales que es el pensamiento estratégico es cómo voy a apalancar en esas herramientas digitales y cómo voy a lograr conectar con la gente y luego la activación en medios digitales es un 30% si ustedes hacen un muy buen trabajo si ustedes hacen un muy buen trabajo de segmentación si entienden a quién le están hablando si entienden si entienden a quién le están hablando si entienden para quién son relevantes si entienden qué los vuelve importantes si entienden cómo sus productos o servicios realmente impactan la vida de una persona y si la percepción de ustedes es ayudar a generar compras que hay una gran diferencia es ayudarle a generar compras a las personas si hacen ese trabajo antes de llegar a las redes sociales cuando lleguen a las redes sociales entendiendo muy bien claro cómo funciona la plataforma van a poder hacer un muy buen trabajo pero el secreto de esto está en la segmentación en la experiencia de entender a quién nos comunicamos para generar contenido todo esto es lo que tiene que pasar la investigación, planificación, el propósito la oferta, el producto, el equipo para luego a través de una herramienta digital con distintas formas de contenido video, post, artículo, testimonio generar conexión con las personas y que al final las personas terminen decidiéndose por el producto de nosotros en vez de en lugar del producto de la competencia ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Se durmieron? ¿No se durmieron? ¿No? 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 ¿Ninguna? ¿Todo bueno? ¿Ninguna? Me preocupa cuando no hay preguntas Entonces pregúnte Pregúnte ¿Qué es lo que se va a hacer? No. Bueno, este segmento se basa más sobre todo lo digital, ¿no? Y en caso tal de que uno no labore digitalmente uno como lo puede utilizar en ventas cotidianas digamos yo trabajo en ventas y ventas de vehículos Sí Yo hago publicidad por internet y todo pero esto en el trabajo mío es más clientes personalmente Personalmente Por supuesto, claro Mira, en el caso tuyo en el caso tuyo yo tenía una conversación esta semana con una empresa precisamente de la zona del Valle del Cauca y les decía que las herramientas digitales se vuelven una herramienta muy fuerte para los asesores comerciales el gran problema que tienen y no quiero ir de lo de lo macro a lo a lo mínimo porque me parece que es un análisis interesante el gran problema que tienen ustedes hoy como asesores comerciales y que tienen las grandes empresas que tienen equipos comerciales es que siguen trabajando de la misma forma y la forma de vender ya cambió querámoslo o no ¿Por qué cambió? porque muchas veces llega un consumidor o un comprador de vehículos que puede saber más que compañeros de tu empresa del vehículo ¿Ha pasado? Sí Ok, perfecto Pasa muchas veces muchas veces pasa que ni siquiera el asesor comercial tiene vehículos y las personas van a comprar vehículos con lo cual ya tengo presiones de por medio yo le diría a las empresas como la tuya que tienen que entender que ya no es el vendedor el que hace la venta como tal es toda la organización la que está vendiendo y que si forman una estructura de marketing fuerte que esté enlazada con el equipo comercial pueden aumentar sus ventas hasta en un 60% pueden ser mucho más eficientes por lo siguiente mira tú me dices algo significativo en el caso tuyo atiendes personas que llegan a 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 Que entiendas en la fanpage de tu empresa, por ejemplo, en las redes sociales de tu empresa, que entiendas, por ejemplo, quiénes están interactuando, con qué tipo de vehículos y vayas al perfil de esas personas y veas cuáles son las características de esas personas. Yo lo que hago siempre o lo que hacía siempre en medio, cuando era asesor comercial, era buscar información en internet de la persona o de la empresa con la que me iba a tener una reunión para estar en contexto. Entonces, eso se vuelve significativo en la medida que como profesional de ventas o de marketing o como líder de una organización comercial, pues lo utilices y se apalanquen con eso. Porque si yo genero comunicación a través de Facebook o de Instagram, pero no le comunico a mis asesores comerciales y luego activo una campaña y resulta que las personas que van atraídas por esa comunicación, el asesor comercial no tiene ni idea muchas veces cuál es la comunicación que está en medios digitales. Él está todos los días tratando de cumplir su meta y es ahí donde yo creo que el problema es un problema más organizacional, donde esto es la verdadera transformación digital, donde la empresa tiene que entender que ya no vende solamente el asesor y que no te pueden seguir mandando a la guerra o si es el caso de que eres director comercial y lideras un equipo de trabajo. El equipo de marketing, el equipo comercial y los asesores comerciales tienen que estar hablando el mismo lenguaje, tienen que entender y tratar de apalancarse con estas herramientas digitales. Yo utilizaría las redes sociales para ver las personas que interactúan o a los que les gusta mi comunicación, quiénes son y voy y les chismoseo el perfil. Eso se puede hacer, eso no es delito, se puede ir a chismosear el perfil y ver quién es esa persona, pero quién es esa persona y cómo se comporta y demás. ¿Por qué? Porque cuando esa persona le dio like, le dijo me gusta, le dijo me encanta una publicación tuya, de alguna manera está valorando lo que estás haciendo o hay algo que le gustó. Entonces tengo que entender cómo esa información me acerca más a esas personas y el proceso de entrenamiento comercial debería cambiar desde esa dinámica. Entender mucho más quiénes llegaron a través de medios digitales, cuál fue la comunicación que se instalió a través de medios digitales y desde ahí coger a mis asesores comerciales y decirles, mire, vamos a hacer una campaña para personas que viven en esta zona sobre ese vehículo específico y presumimos que lo que esas personas valoran son este tipo de beneficios de las características de ese vehículo. Y me enfocaría muy bien en hacer esa relación de información en medios digitales con el entrenamiento de los asesores comerciales. ¿Sí? 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 Por ejemplo, hay un malestar igual yo creo que se ve aquí en otros lugares y es que las empresas que debieran tener una representación interesante en la región, normalmente son empresas, ¿sí? Sí. Y eso es algo que no respeta pues ni estrato ni nada. Sí. Y es como empresas, prima siempre que la gerente la esposa es dueño, los subgerentes son los hijos del dueño, ninguno tiene ni idea de lo que está haciendo. Y el único que entiende el negocio es el vendedor, el vendedor va a decir algo y lo mandan a desacallar. Esa es una situación del día a día en las empresas, en el mercado, en la ciudad por lo menos, ¿sí? Cuando se tiene un gerente de ese tipo que es negligente a morir, ¿sí? Sí. ¿Tú qué sugieres para tratarlo? Cambiarse de entes. Esa es... Esa es la primera opción. Bueno, si yo soy... A ver, hay que entender el contexto. Si yo voy como consultor a esa empresa a decirle, para tratar de que esas personas entiendan este nuevo ecosistema comercial, yo lo que haría es irme con datos de lo que está pasando, de lo que pasaba antes versus lo que pasa ahora y cómo esas herramientas digitales están generando más posibilidades, ¿no? Hay que buscar esa información en distintas fuentes, que seguramente las tienen. La otra, pues, es la que dicen los compañeros, que sería cambiarse de empresa, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que el argumento más importante es el que yo les daba. Es argumentarle que la forma de vender ya cambió. Eso no lo para nadie. Es más, hoy nosotros somos más personas, como asesores comerciales, somos más personas y como marketers, somos más personas enfocadas y tenemos que estar más enfocados en ayudar a comprar que en generar una venta como tal. La venta resulta siendo un resultado de todo un proceso anterior a las interacciones con el posible comprador. Es decir, desde que yo identifico quién puede ser, desde que yo identifico qué me hace diferente, desde lo que yo identifico qué me vuelve relevante. Todo ese proceso antes es lo que finalmente me entrega ventas. Entonces, creo que las empresas que no lo hagan tienen un grave inconveniente. Los asesores lo van a sufrir mucho. Yo lo veo mucho porque yo hago mucho el ejercicio todos los días. Como yo vengo de la línea de asesores comerciales, pues, me apasiona más este tema de trabajar con empresas que tienen personas en equipos comerciales. Y es, me voy y me siento en las playas de venta de los centros comerciales con los de Chevrolet, con los de Kia, con todos, a preguntarle al asesor comercial, a entrar en confianza con ellos, a preguntarles después cuál ha sido el último contenido que han visto en medios digitales de la marca. No tienen ni idea. Que si los entrenan en la empresa con la comunicación que sacan en publicidad, no tienen ni idea. Tampoco, no pasa, no pasa. Entonces, creo que están en un gran problema. Y la idea es que con argumentos claros, le soporten muy bien a su gerente comercial o a su gerente directo, como las herramientas digitales, porque ya no son redes sociales, como les dije, son herramientas de marketing. ¿Cómo posibilitan el acercamiento y nos pueden ofrecer más posibilidades de venta? ¿Vas a hacer el ejercicio de esta presentación ahí? Sí, sí, sí. Voy a entrar. Creo que nos quedan unos minutos. Entonces, voy a entrar por acá al Ads Manager. Lo que pasa es que creo que es un tema de internet. Voy a tratar de entrar al Ads Manager para que ustedes vean un poco esa herramienta y para que ustedes entiendan cómo esta herramienta les puede posibilitar muchísimas ventas. Gracias. 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 Bueno, creo que está un poco complejo el tema de internet, el tema de carga Yo creo que podríamos hacer una sesión posterior donde podamos enseñarles un poco al respecto A ver, un momento, a ver tu cámara A ver si veo tu cámara Pero, pero en términos generales eso es eso es como lo que de lo que les quería hablar el día de hoy Espero que les haya gustado que les haya sido de mucha ayuda Este es el contexto con el cual nosotros siempre empezamos a trabajar antes de vincularnos a cualquier herramienta digital es que seamos mucho más conscientes que el plano comercial ha cambiado y de que nosotros tenemos la responsabilidad de entenderlo y de ser mucho más eficiente con él Así que, nada Una buena noche para todos Les agradezco mucho la invitación Oscar, maestro, muchas gracias a todos ustedes por la atención Yo sé que el tema a veces no resulta siendo tan chévere porque es muy largo y tiene mucho detalle pero si ustedes logran desde aquí tener iniciativas propias de buscar información de capacitarse más en esto ahí tienen, vuelvo y lo repito uno de los mejores que conozco en temas de marketing digital sáquenles mucho provecho y bueno, por acá voy a estar a la orden ahí están mis redes sociales está mi número de teléfono también y lo que necesiten con el mayor de los dos Así que un abrazo para todos Muchas gracias Gracias Cuéntame Bueno, si ellos quieren saber más ahí está toda la información tuya Si ellos quieren saber más de la metodología ¿Qué pueden hacer? O sea, aparte pues de los datos que tienes ahí ¿Cuál es la presentación? ¿La tienes en el live share? ¿En el link? Bueno, esta presentación bueno, les voy a dar informa está comúnmente esta es la que la que llevamos a los a los eventos esta presentación estuvimos en Barranquilla haciendo es un web congress este podemos entregar otra serie de herramientas que les pueden servir y les pueden ser mucho más interesantes también estamos creando vamos vamos a ver si en noviembre o en diciembre antes de terminar el año podemos hacer un evento en Ibagué donde venga Eduardo Carvalho de Brasil o donde pueda estar yo donde podamos estar hablando de esta metodología de trabajo también me pueden contactar si es que para sus empresas necesitan una asesoría hacemos procesos de consultoría durante tres meses que son específicamente enfocados en ventas no hablamos de otra cosa no nos interesa cómo nos ven si nos comparten cuántos seguidores nada de eso ventas, ventas, ventas entonces creo que sería por acá o esperar a que podamos coordinar con Oscar un evento para la ciudad que muy seguramente estamos interesados con Eduardo desde Brasil en poder hacer algo en Ibagué antes de que termine el año tenemos algo por Bogotá algo por Cali pero veremos si podemos hacer algo en Ibagué si no a título de consultoría me pueden contactar y podemos hacer podemos visitarlos puedo viajar hasta Ibagué y ver si están interesados en que los apoyemos con su negocio en ayudarlos sobre todo por algo muy importante nosotros cuando llegamos a las organizaciones lo que hacemos es que la organización entienda esto y lo ejecute y lo lidere la organización es decir nosotros no llevamos redes sociales no somos community managers nada de eso hacemos el foco estratégico para que la organización lo tenga dentro de la organización se entrena el equipo comercial se entrena los directivos de marketing se crea una estrategia y le damos una pregunta ¿nos puedes contar un poco de Web Congress? bueno les cuento Web Congress Web Congress es la plataforma de capacitación en temas de marketing innovación y negocios digitales más importante de la TAM es liderada por su CAO que es Wally Benzemeiam están en Los Ángeles y están aquí en Colombia se hace un evento anual que se hace en Bogotá que es un evento internacional donde va la gente de Google Facebook todas las plataformas referentes de la industria de marcas importantes que están utilizando plataformas y satélites digitales para vender más para hacer crecer sus negocios ahora va a ser el 12 y el 13 de noviembre en el Movistar Arena es un evento para 3.000 personas hace un mes estuvimos en Barranquilla en Barranquilla lo va a hacer el diario El Heraldo digamos que tiene los derechos adquiridos son dos días de conferencias el primer día están los principales expositores Eduardo es uno de los expositores de la Gran Carpa y al segundo día pues están los talleres donde ya en dos horas dos horas y media la gente va a las metodologías y aprende de esto si hay algo que les podría decir es ah bueno lo estamos haciendo entonces haciendo una gira también a nivel nacional y estamos abriendo también Valle del Cauca estamos abriendo Cali queremos que se haga un web congres en Cali y bueno la idea es que ustedes puedan ir a cuando evento de esos se realice si es en Bogotá donde puedan ir vayan hoy lo que está haciendo la diferencia entre los profesionales de marketing o de las ventas es que estén entendiendo muy bien cómo funcionan los entornos digitales entonces los invito a que realmente si ustedes quieren ser profesionales que hagan la diferencia y que puedan cobrar más en el mercado y que puedan ser más apetecidos y que puedan tener mejores resultados es que estén haciendo estén estudiando mucho digital no les dé miedo métanse equivúquense ensayen porque al final el cabo se van a dar cuenta que más allá de las herramientas están las personas y ahí van a tener resultados y ustedes ahí van a hacer la diferencia en el resto de asesores comerciales directores de marketing de la ciudad listo mi hermano Cristian muchísimas gracias damos preguntas dudas comentarios sugerencias ¿me ibas a preguntar algo? algo no me está diciendo que ya ya habían hecho preguntas y ya habían participado ah bueno perfecto bueno viejo Oscar muchas gracias muchachos muchas gracias cuídense mucho un abrazo saludos desde el Valle del Cauca Energía los veremos por ahí vamos a estar intercambiando información con Oscar voy a hacerles llegar un regalo les voy a regalar un PDF de marketing digital para que lo tengan ahí es un PDF estrategia de marketing digital de WebCongress me comprometo a hacérselos llegar por medio de Oscar para que lo tengan y para que vean lo que es una estrategia de marketing digital y para que comiencen a estudiarlo y a aplicar estos resultados en lo que están haciendo día a día muchas gracias un abrazo chao 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 chao